Estos son los 23 libros que no leí en el 2023 Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo y hablo de libros con las que subo un video Como pueden escuchar, estoy enfermo y por eso igual este video no se subió el sábado No es medio tiempo de grabar, además pues enfermo no se siente un poquito mal Pero pues a pesar de todo, estamos grabando Hoy es domingo 7 de enero, entonces vamos a hablar acerca de los 23 libros que quería leer en el 2023, pero no leí Está separado por categorías En esta primera categoría vamos a hablar acerca de los lanzamientos de 2023 que no pude leer Tengo mi libretita y acá los libros El primero es Now You See Us de The Valley Cow Just Walk Este es un libro que me recuerda un poquito a The Bandit Twins, por eso estoy muy emocionado Este lo compré en Waterstones Y básicamente acerca de un grupo de señoras que trabajan como domésticas en casas ricas Y cuando un señor muere, lo asesinan Están culpando a una de las chicas que son de servicio Y las otras de servicio pues empiezan a ayudarla para descubrir quién lo mató Por la injusticia de que solo por ser una persona que no tiene mucho dinero la están inculpando Un libro que siento que va a ser muy interesante, muy chistoso y muy cómico Muy satírico que es lo que estoy buscando por comparación a The Bandit Twins Debe ser como un cozy mystery literary fiction que va a criticar a la gente rica El siguiente libro es The Maiden de Kate Foster Que es la edición exclusiva de Waterstones, que está bien linda Que es acerca de un juicio que pasó en barata Es el último juicio de brujas en octubre de 1679 En el cual una señora que se llama Lady Christian Ya tenía un año casada con su esposo Y de repente el esposo pues muere Y la están culpando a ella Y la están juzgando como asesina y bruja Es uno de los últimos casos que están documentados de muerte como bruja en la historia Entonces estoy muy emocionado de leer este libro, pero no lo puede leer En si ya se iba a separar un video en específico, no se hizo Combinado con ese libro que iba a estar en el mismo video que es Wayward de Emilia Hart Que es un libro acerca de tres generaciones de brujas en diferentes fechas Kate en el 2019, Violet en el 1942 y Alta en 1619 Es un libro que trata acerca de brujas y generaciones diferentes Que se van conectando de una forma u otra Es un libro que ha escuchado cosas muy buenas Este libro está traducido con el teor al urano por si lo quieren leer en español He escuchado cosas fantásticas y estoy muy emocionado Me encanta la edición, es muy linda Entonces sí, es igual iba a ir con el mismo video de The Maiden Este libro es una de mis sesiones favoritas que conseguí en el pasado Que es The Avengers of Amina al-Zirafi de Shannon Chakraborty Que es una novela de fantasía de adultos en el cual una pirata que ya está retirada La pirata ayuda a una de sus ex tripulantes porque secuestraron a su hija Entonces van a una última aventura en la cual va a tener que rescatar a esta niña Una historia de fantasía que es muy cozy y además trata mucho secar el feminismo y unión femenina de amistad Entonces estoy bien emocionado de tenerlo, me encanta esta edición Yo ya leí a Shannon con City of Brass Que es el primer libro en la teología de, no me acuerdo como se llama la teología Pero solo leí ese libro, me gustó y esta edición es hermosa Veramente me encanta Esta es la portada de Estados Unidos que no me gusta lo más mínimo Yo tengo esta edición de El Reino Unido Y creo que este año sale el 2, creo que es una teología Y el último libro que no leí en el 2023 que salió al final del 2023 Que es Sword Catcher de Cassandra Trigger Que es el primer libro en su nueva serie de adultos que no tiene que ver con castadores de sombras En ese libro hay una historia de dos personajes Que es un hombre que vive en el castillo y está muy en contacto con la realeza Pero él no es realeza, él es nada más amigo de alguien Pero lo tratan bien por ser amigo de la realeza Y una chica que tiene poderes pero que quiere ser doctora Pero en ese mundo no puede ser doctora porque es mujer Entonces vamos viendo toda esta intriga entre la corte y la plebe Cómo se van conectando una a la otra Es un libro de fantasía que está patrocinado por Josh R.R. Martin Que dice todo lo que busca en una fantasía Entonces creo que va a ser un libro muy bueno Si he escuchado cosas mixtas con un paclado no le gustó mucho Pero estoy emocionado de tener este libro acá Esos son los 5 libros que no leí de 2023 Ahorita vamos con las series que no pude leer Que ya sea no les seguí o no empecé Las primeras dos son finales de trilogías El primero es el que vengo hablando de hace muchísimo tiempo Que es The Hero of Ages de Brandon Sanderson Que es el tercer libro de astrología de Mistborn Y realmente no entiendo por qué me cuesta tanto trabajo Brandon Sanderson En The Final Empire tiene una historia De qué hubiese pasado si el villano ganara Entonces un grupo de misfits se van encontrando Para poder vencer a el malo que ganó hace mil años Y eso es una tiranía muy fuerte Es un mundo en el cual la magia funciona con metales y alomancia Básicamente cada persona, no todos, pero algunas personas nacen con el poder De consumir metales y convertirse en metal en un poder Hay personas que son Mistborns que pueden controlar todos los metales Seguimos a Bean que es una chica que puede controlar todos los metales Ella quería que solo puede controlar uno Pero vamos viendo como en el primer libro al menos están derrocando al mal Es una pequeña parte de toda la historia El segundo es completamente diferente Y este, llegué a la página 48 y aquí me quedé Entonces no sé si este va a ser el año que yo termine Brandon Sanderson Espero que sí Llevo muchísimos años leyendo esa teología Y ya quisiera terminarla Este no me acuerdo cuando lo leí No me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años Pero es el final de la teología de Bueno, de esa teología que no es como se llama La primera era City of Stairs Que es un mundo que está en una fantasía geopolítica En el cual los dioses fueron derrotados y destruidos Y el mundo se derrumbó Entonces vamos viendo que en el primer libro Encuentran a un dios que aún está con vida Como un grupo de personajes van a tener Ver qué está pasando alrededor de él En el primer libro seguimos a unos personajes que no salen en el segundo Y este tercer libro no sé a quién seguimos Pero vamos viendo que dice que Venganza Entonces la verdad El primer y el segundo libro son fantásticos Son muy brutales Muy inteligentes Y son muy adictivos Realmente eso es una de las mejores fantasías Y es que a mí me gusta mucho la política Pero al menos en el primer y el segundo libro Seguimos mucho el aspecto político de este mundo Y es muy fantástico de poder ver Lo detallado que es este mundo Entonces Creo que este año sí me termino mínimo esta teología No quiero que pase más tiempo Porque igual no me acuerdo mucho O sea sí me acuerdo del segundo libro Del primero ya no tanto Entonces no quiero que pase tanto tiempo dentro de libros El otro son dos Es el inicio de una biología Que es All of Us Villains Y All of Us Demises De Amanda Furry Y Christine Lynn Herman Este es un libro de fantasía Urban fantasy De jóvenes En el cual tenemos Un grupo de jóvenes Que entran a una competencia mágica Porque cada familia Tiene un lugar Para poder entrar a esta competencia Y poder desafiar A las otras familias Para ser la que rige En una temporada en específico Entonces vamos viendo que es como una competencia De los Juegos del Hambre En la cual se van matando Este es el libro 1 Este es el libro 2 Y ya se termina toda la saga He hecho cosas muy buenas de este libro De este no escuché mucho Pero pues tengo acá los dos Y pues nada más hacerle errores realmente El otro es la continuación de una saga Que al menos el primer libro me gustó mucho Que es Bloodmark De Joycey Dion Que es el segundo libro de Legendborn Es un libro de fantasía urbana En el cual hicimos mitología de Rey Arturo En el primer libro hicimos a Brie Que es una chica que está en la escuela En la universidad Y está pasando por un momento traumático Porque su mamá falleció Ella está pasando por todo esto Cuando se da cuenta Que hay una sociedad secreta En su escuela En el cual pelean contra monstruos Y está organizado por La cabecera de Rey Arturo Que hay diferentes niveles De magos Entonces en el primer libro De eso se trata En el segundo libro Pues seguimos el final Que es muy explosivo Y que te da un plot twist muy grande En el primer libro Y hay un triángulo amoroso Que es muy bueno realmente Entonces no sé por qué No lo leí en su momento Es releír el primer libro Para leer este y no leí este Aquí estamos Me gustan muchas portadas Me gustan los detalles Como que de Silver Que están dentro de acá Y el otro son los últimos dos En la trilogía de niños Que el primer libro me encantó Y sé por qué no he leído estos libros Es porque no puedo conseguir los audios Y me ha pasado mucho Desde que empecé a combinar Los audios con el libro en físico Que me cuesta Me cuesta muchísimo Agarrar un libro Si no tengo el audio Pero esta trilogía Es la de The Strange World's Travel Agency De El Dielapinski El primer libro es una historia De The Flick Que es una niña Que está mudándose A un nuevo pueblito Ella no quiere mudarse Pues muda porque su familia Tiene su mamá O su papá tiene un empleo nuevo Ella se topa con una agencia de viajes En las cuales van a diferentes universos Mediante maletines Entonces Jonathan Si no me equivoco Que es la persona Que está encargada De la tienda Es un chico trans En el cual Flick va a tener que ayudar Porque su papá desapareció Y él cree que nunca Su papá nunca lo hubiese dejado Así nada más Porque sí Entonces vamos siguiendo esta historia En el primer libro Es el dos que es The Edge of the Ocean Y es de The Secret of the Storm Forest Entonces estoy muy emocionado De leer estos dos libros Y no quiero que pasen de extraño Y esos son todos los libros De series Y vamos a la última parte Que son libros Que van para videos específicos Y que no se realizaron Esa última parte del video Son libros que quería hacer Ya sea para videos específicos O lecturas random Entonces voy a empezar Con la lectura random Para poder llegar A la parte de videos Estos son los dos libros Que son lecturas random Que es Firekeeper's Daughter De Angelina Poulier Que es acerca Es un thriller Literary fiction De jóvenes En el cual tiene una historia De una chica Que viene de una comunidad Nativoamericana De Estados Unidos En la cual supuestamente Tiene un poder específico Y ella presencia Un acto de violencia Y tiene que dar su testimonio Y además investigar Todo lo que está pasando Alrededor de su comunidad Ella igual es virracial Y el detalle aquí Es que muchas personas Dentro de la comunidad nativa No la ven como nativa americana Entonces esa es la premisa De este libro He hecho cosas muy buenas De este libro Más no lo he leído Entonces sí Ese es uno de los que son Medio random Que realmente no tengo Un plan específico Para este libro Y nada más quisiera leerlo El otro es As long as the tree grow De Zulfa Katu No sé mucho de este libro Este sí es de los pocos que sé Es acerca de esta chica Que se llama Salam Khazab Era un estudiante De farmacéutica Cuando los gritos de libertad De Siria Empezaron a sonar Entonces vamos viendo Como ella tiene que Renunciar a su sueño Y apoyar a su nación Es lo que puedo entender Este libro Trata mucho acerca De la guerra en Siria Y del PTSD Que sufren las personas Al estar rodeados De una guerra Es un libro que Sé que hace muy poderoso Y muy duro Igual por eso Lo he tratado de evitar Un poquito Porque quisiera leerlo Este libro Quisiera leerlo este año Para poder Igual aprender un poquito más Acerca de este contexto Político social Ok Estos libros Iban a ir para un bloque Específico De leyendo Horror Literary Fiction De mujeres Estos dos especificos Son escritos por mujeres negras Y este libro No En este libro Tengo años Queriendo leer este libro Que es The Year of the Witching De Alexis Henderson Igual tiene una historia De esta chica Que se llama Immanuel Que es una bruja En un pueblo Muy chiquito Y la tratan muy mal Por ser una mujer negra En esta comunidad Pura meramente blanca Y vamos siguiendo Que luego de la muerte De su mamá Empiezan a haber ciertas Plagas Ciertas plagas Que están invaliendo En su ciudad Este pueblo Y ella es la única Con poder pararlo Pero es Lo va a parar O no Por lo mal Que la han tratado Entonces seguimos La historia De esta chica Era muy buena Pero la tratan muy mal Entonces estoy muy emocionado De leer este libro Espero que ya por fin Este año Llevo tres años Queriendo leer este libro El otro es Jackal De Anne y Adams Que es la historia De esta chica Que se negaba De regresar a su pueblo Porque era un pueblo Muy racista Pero regresa por la boda De una de sus amigas Es la única razón Por la cual regresa Y vamos viendo Que durante la boda Una niña negra Desaparece Y lo único que cuentan Es un pedazo de tela Con sangre Y es todo el proceso De investigación Una novela De horror racial Que me tiene muy emocionado El otro es un literary fiction Como que histórico Realismo mágico Horror Que es de Cherry Rovers De Sarai Walker Que es cerca De este grupo de mujeres Que son cinco hermanas Que son herederas De la capilla De fuegos de armas Y que viven cerca De una mansión Hitoriana Y son negadas Por su padre Y tienen una maldición En la cual si no Si no hubo a sus esposos O todo hombre Que es cerca De ellas termina muriendo Entonces De esos datos Este libro Es acerca de hermandad Y de feminismo Me tiene muy emocionado Mas no sé por qué No me dio tiempo O leerlo Pero irse bien Es decirlo con Literary fiction Horror Algo para el estilo Algo por esas líneas Y es el libro Y es el libro de horror Igual que tengo hace años Que es Home Before Dark De Riley Seeger Que es uno de los pocos libros De Riley Seeger Que no he leído Normalmente estoy al día Creo que solo me falta este Y Lock Every Door Este es acerca de esta chica Y su papá Que cuando ella estaba chica Vivía en una casa Que supuestamente estaba embrujada Su papá escribió un libro Acerca de esto Se vuelve muy famoso Y cuando muere su papá Ella no sabía Que aún eran dueños De esta casa Y ella regresa a esta casa Para poder venderla Y se da cuenta Que puede que si Ha tenido razón su papá De que estuviese embrujada Entonces se trata este libro Y este año lo quiero leer El otro que igual Yo voy a hacer para un video Que se postergó hasta este año Que no les voy a decir De que se trata Project Hail Mary Va a hacer un blog En el cual leo Los libros favoritos De alguien en específico Entonces este es un libro Favorito de esta persona Y es acerca de Riley Grace Que es el único sobreviviente En un desesperado intento De salvar la tierra El se despierta Pero según yo No tiene recuerdo De porque está en el espacio Y es acerca de su sistema operativo Que empieza a ayudarlo A recordar todo Y dicen que es muy chistoso Les siento que es un libro Muy chistoso Estoy muy emocionado de leerlo Y los últimos stacks de libros Era un video específico Que era leyendo libros Queer de horror Para octubre o noviembre Pero no llegué a estos libros Leí otros libros Que son estos cuatro El de My Dearest Darkest De Kayla Cottingham Es cerca de Finch Chamberlain Que es el nuevo estudiante Que se transfiere A una academia privilegiada Y empiezan a pasar cosas Muy raras Antes de que empiece la escuela Los padres de Finch Y Finch Estuvieron en un accidente Que debió haber dejado A su padre muerto Pero algo monstruoso Y antiguo No los deja morir Finch No sabe qué es Finch no sabe por qué se despertó Después de que su corazón Haya parado Y desde entonces Ella siente un constante Acercanía Hacia el pueblo de Rainwater Como algo la está llamando Entonces estoy muy emocionado De leer este libro Es hecho cosas muy buenas Y pues es LGBT El de Fraternity De Andy Mintus Que es un Dark academia Thriller Que dice Algo misterioso En una escuela En una boarding school Una sociedad secreta En las sombras Un mar antiguo Que podría destostarlos Entonces Es igualmente muy emocionado Es un horror de mi amigo Moy Y es hecho cosas muy buenas De ese libro Y más la portada Está muy chida El otro que pasó De ser un autor contemporáneo De romance Y pasó a ser de horror Que es Ray en la sala Que es The Honeys Que ese es un libro Está muy cool la portada Que es cerca de Marc siempre ha sido El gemelo menos querido Siempre estaba en las sombras De su hermana Caroline Pero cuando Caroline muere Después de unas circunstancias Horribles Marc puede superar a su hermana Entonces vamos viendo Como este libro Explora Un tipo de horror Siento que como Siento que hace como Midsommar Por la portada Que es como que muy floral Entonces siento que va a ser Un horror más de culto Y el otro que no es horror Pero es de ciencia ficción Oscuro Que es The Darkness Between Us De Elliot Schiffer Que es acerca de este chico Que trabaja como un técnico En una nave espacial Y vamos viendo como Las cápsulas están destinadas Para abrirse en algún momento En específico Pero falla una Se despierta este chico Y están celos en el espacio Entonces siento que va a ser Una novela muy tierna He hecho cosas fantásticas De este libro Y me muero por leerla Y si gente Esos son los 23 libros Que no leí en el 2023 Que espero leer En este 2024 Líganme en los comentarios Que libro querían leer Pero no llegaron a leer Pero gente Muchas gracias nuevamente Por haber visto este video No se olviden De darle me gusta al video Y suscribirse al canal Para continuar Y te daré cada semana No se olviden que acá hago Reseñas, recomendaciones Pug-horns, Pug-tags Y todo contenido padre De la comunidad lectora No se olviden que compartir este video Porque me ayuda mucho Gente bueno No se olviden que tengo redes sociales Como Instagram, TikTok Y Goodreads Me publico todo lo que estoy leyendo Igual ahí voy publicando De manera más constante Ya soy más constante En TikTok al menos Entonces me tiene muy emocionado Que ya soy constante Entonces los veo por allá Gente nuevamente Tengan un bonito inicio de 2024 Díganme en los comentarios Que libros quieren leer Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego